Bien, buenos días. Buenas tardes a todos. Siendo las 14 horas con 3 minutos, vamos a dar inicio a la sesión número 16 de la Comisión de Inicio de Defensa y Estacionamiento de Nomenclatura, hoy, martes 27 de agosto de 2019. Te voy a pedir al regidor Héctor Medina, que es el secretario de la Comisión, que nos haga el favor de tomar asistencia. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. No voy a pedir que pase al punto número 2. El número 2 es propuesta en orden de día y en su caso, aprobación. Punto número 3. Solicitura de la soberana Justila Margarita Santos Costado para que se consiguere el cambio que se hizo al número oficial asignado a su vivienda ubicada en la calle de orden de familia dentro del funcionamiento del mismo nombre. Punto número 4. Asunto relacionado con la nomenclatura de la calle de orden de una manera no oficial, la hacienda ubicada dentro del funcionamiento 4 Caminos. Punto número 5. Asunto relacionado con la nomenclatura de la avenida, denominada actualmente con la avenida Jezalanda, a la altura de la intersección con el circuito de la calle Pontal de Luna dentro del funcionamiento Postes de Dado. Punto número 6, asunto relacionado con la literatura de la calle ubicada en las espaldas de la realidad, amado en algo entre José Clemente Orozco y Abelida, licenciado Manuel Pobres de Molina Sur. Punto número 7, solicitud al licenciado Alejandro Solano Rosas, director de movilidad y tránsito municipal, quien a su vez transmite la precisión de la ciudadana Marisela de Rocha, que le envía a través del ejercicio 438-2018-2021, emitido por el ciudadano René Gustavo Fernández Vargas, delegado municipal de San José de Gracia, para apuntar un caso de estacionamiento a las personas con discapacidad en la calle Salacuosa, número 236, dentro de la delegación. Punto número 8, solicitud al licenciado Alejandro Solano Rosas, director de movilidad y tránsito municipal, quien a su vez transmite la precisión de la ciudadana Yolanda Tapia Carmona, quien le envía a través del oficio 25-2019, emitido por el ciudadano René Gustavo Fernández Vargas, delegado municipal de San José de Gracia, para apuntar un caso de estacionamiento a las personas con discapacidad en la calle Francisco Gui Madero, número 277, dentro de la delegación. Punto número 9, solicitud al licenciado Alejandro Solano Rosas, director de movilidad y tránsito municipal, quien a su vez transmite la precisión de el licenciado Alejandro Arceo García, la delegación de la delegación. Alejandro Arceo García, encargado de acciones públicas en el hospital de San José de Gracia, en el centro de México, en el centro de México, en donde vive el doctorado de estacionamiento a las personas con discapacidad en la vía pública. Punto número 10, solicitud al licenciado Alejandro Solano Rosas, director de movilidad y tránsito municipal, quien a su vez transmite la presión del ciudadano Daniel Gustavo Fernández Barraza, delegado municipal de San José de Gracia, medio interviso 501-2018-2022-2021, a que se estuviese colocado por lados en la calle 5 de mayo y tránsito municipal, al cruce de Villano Zapata, en dicha delegación. Punto número 11, solicitud al licenciado Alejandro Solano Rosas, director de movilidad y tránsito municipal, quien a su vez transmite la presión de los vecinos de la colonia Hacienda Proportes y tránsito de la obra para instalar en eléctrica y reductores de velocidad en la calle Hacienda Guadalupe, y en su conclusión de la ley Arroyo B. medio, sobre la ley Hacienda Sanamericano, y el tránsito de la obra. Punto número 12, punto número 13, de octubre. Muy bien. ¿Quién está a favor de aprobar la orden del miedo? Muchas gracias. Entonces pasamos, antes de pasar al punto número 3, agradecerle la presencia del licenciado Alejandro Solano, del venido del licenciado Moralía del Pránsito, y a... y a... y a... y a la licenciado de octubre. Punto número 2, se refiere a su apartamento, Lucila Madreta, para que se aconsegue el cambio, entonces eso hay que revisar el signo de su leyenda, que todos los autobús lo conviven, entre el tránsito del mismo mismo. Perfecto. Entonces, voy a pasar a la... a la persona, si lo tiene nadie, que nos está pidiendo esta... solicitud. En el contexto es muy sencillo, ella solicitó... este... un número oficial el cual no coincide con el número que tiene regularmente este número oficial le ha causado problemas porque entonces ella nos está pidiendo que le regresemos el número antes de que pase ya quiero cuelgarles un poquito que ya pasó con el rey robes a turno ahora me llega mi asunto y no es el único caso pues hay unos números de esa secuencia que están inconformes con ese número oficial ellos quieren que le regresemos el anterior pero lo que nos dice alfredo es que se les puede regresar alfredo el jefe de la herramienta nos dice que no hay ningún problema en regresarles el número sin embargo cuando apliquemos el visor nos va a esa plataforma pues nos va a bajar el número que les están vacinando ahorita por la secuencia de los predios entonces dice bueno finalmente ustedes se terminan pero se les puede regresar el número y va a otro lugar ahorita entonces si tú quieras comentar de hecho hoy en ese postre estuvo dando seguimiento por que líneas el terreno o ese espacio se solicitó una licencia para un giro entonces cuando se otorga aparece con el número ya el ordenamiento le hace entonces cuando se solicita en eso no se lo decide de hecho se fue notificada en su momento ya fue notificada como una aplicación le dijeron vamos a venir a hacer el cambio del número por el ordenamiento que hay no se que número era y cual que no entonces el número seguía entonces le dijeron licencias principales le dijeron no hay problema aquí esta este era tu modelo antes esto ahora esta y aquí esta tu licencia o sea estos son herramientas completamente independientes ella por lo que quiere hacer es conocimiento de la inconformidad pues de que el número se le cambió obviamente en su momento se terminaron de estructuras y demás con el número anterior que ahorita no se aparece antes de este número ¿no te tendrían que pagar el plazo de la ley? no, 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 no lo único que tiene que pagar en su tipo de situaciones es cambiar en línea para agresía en línea en los documentos que no generan un posto o esto ¿no? en los principios de los padres de la ley ¿no? 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 Gracias. 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 Ya le hicieron firmar en el 1931, pero ¿cómo que la hicieron firmar? Esa es la parte que no... Sí, sí, pues es como en ese momento... O sea, ¿llegó alguien a hacer sitio como que la forzaron a firmar? Sí, sí, sí. ¿No habré Alfredo? Fue Alfredo, que me dijo, ¿usted tiene que firmar? No, yo le pregunto a la señora César 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 César. ¿Él? ¿Por qué su situación va a ir a firmar? Evita el futuro que tiene la duda, ¿de dónde salió? No, 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 no. ¿Se usted ya tiene que firmar? ¿Por qué su situación, por qué firmar? O sea, ¿por qué la llamaron? No, 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 no. Me llamaron porque... ...que fueran oficinas. ...que era una... ...camsería. ¿Su domicilio? Sí, mi domicilio era de una camisería. No, 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 no. ¿Y usted fue a parar a... ¿Por qué? Sí, le traigo el documento... ...de... ...por qué me lo dices porque no veo... Sí, entonces yo me amplié y pues sabes, cuando tiene una o una persona de los seis años, se queda con mi esposo. ¿Sí? Entonces... Yo también, yo soy una enferma. Tengo mal de parques. ¿Qué es eso? 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 La verdad... ...cansas. ¿Qué es eso? No, no. ¿Puedo ver a nuestro bono? Este buen... Aquí está, autorizada, sistema de reparación de rendimiento, Pronunciado. Cancelado. Sí. O sea, fue pero porque a carnicería, y que le mandaron para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El 727 es el mío, el que sigue de la casa, 729, el que sigue 729. Hay una secuencia y enfrente está, ¿sí? O sea, hay un parque, o sea, tengo la secuencia y todo eso, porque yo tenía que ver que un lado. En ese momento yo me... Sí, no, 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 no. ¿Cuál es el 727? ¿Cierto? Mire, le voy a hacer bien mostrar, este asunto no tiene que ver el galo aquí. Así de prácticamente, o sea, no es un asunto de comisión, honestamente eso lo debería de ver el galo. Ayer, pero nosotros, ahorita lo vamos a devolver, que vamos a ver, lo vamos a hacer. Por eso te les pido que nos lleguen, el papel, que estos dos papeles que los firmé, creo que no les pido muchas cosas. Nada más estos dos papelitos, para que siga el 727. Mire, nosotros hablábamos de... Mire, de permisos, porque decía, no, que, porque Cecilia, así con eso se la sacó, que Cecilia había dicho, que Cecilia había dicho, que Cecilia había dicho, que Cecilia había dicho, que, bueno, pero yo tengo permisos de hacer todo, o sea, tengo permisos de hacer todo, o sea, tengo permisos de hacer, o sea, lo que se hizo con tantos sacrificios, tengo permisos, tengo todo, del 727, o sea, que nunca se dudó de nada, 727. ¿Y quién es desde Guadalajara? Antes quería, bueno, aquí pueden ver ustedes todos mis papeles, sí, ahí están las escrituras, vienen desde Guadalajara, el 727, me lo dieron desde Guadalajara, desde el 2004. La notaría fue allá, ¿no? Todo está notarizado en Guadalajara. Todo está notarizado, entonces, ¿por qué desde Cecilia dejó dicho eso? Y aquí está mi edición. Sí, no, no lo tiene, pero si usted le cambia una línea y feria, a sus domicilios, porque a los demás también, se supone que deben de cambiar todos, exactamente, y usted no debería despreocuparse en el sentido de más gastos, o sea, no implica más gastos, pero yo no sé si a él se gana la nominación o no. O sea, a todos, a todos, a todos, a todos los demás le van a multiplicar. O sea, ya es un hecho que a alguien más le ha pasado un mismo. No, a nadie, a nadie, a nadie, nada más se ha desatado. Entonces, mejor son otros papeles, poder hacer otros papeles, sino no un cambio. No, eso es. Sí, que lo vamos a chequear directamente con el responsable de este tipo de trámites. Lo que sí le menciona es que se autorizó un programa para el ordenamiento del municipio que se llama Visor Urbano. Visor Urbano es un programa santificado que nos va a dar de manera automática la liberación correcta de acuerdo a la secuencia de los bloques. Nosotros igual podemos pedirles a ese documento, no pasó nada, si en su momento Visor Urbano dice, pum, a esta finca le toca, porque ya es todo por satélite, le toca a Tatoñón, pues va a dar notificaciones, pero pasa nada. No sé cómo se va a hacer, y no nada más se les acolone, no se contestó a los de los decesales. Para que quieras lo ordenen adecuadamente todo. Y a nadie quería que pase por acá, a nadie le hable, a nadie le hable, a nadie le hable. Nada más soy yo la de un cuerpo de Betis. No, más bien, ahí que va. Lo que nosotros queremos decirle, y lo que va a comentar el redidor, es si en un momento determinado, ese visor satelital, nos dice, por ejemplo, en San Carlos, se van a caer en toda la numeración, pero no solo que usted se vea como, ahorita entonces, quiero ponerme en su lugar, se siente como afectado, y así es lo que usted lo está mostrando, porque ya sea la hora de hacer los colectivos, tú dices, bueno, si es algo que así se va a hacer para todos, tú dices, bueno, no hay problema, me adapto, exactamente porque es como una orden, como algo que tiene una frecuencia, pero ahorita usted se siente así, hasta abumada, porque dice, oye, ¿por qué nada más mi número? cuando tengo todo, o sea, desde el 2004, que usted lo menciona, ya con ese número, entonces, nosotros lo que le queremos decir es que si en un momento determinado, y eso va a pasar en mucha gente, lo tenemos que leer de ese tema, de que se le va a cambiar el número, pues lo vamos a tener que cambiar, no nada más a usted, se le llega el requisito, se le llega a cualquiera de nosotros, pero no nada más que se vea como usted la afectada, entonces yo creo que nada más es arreglar que se le deje su número, de momento y nada más y decirle, que si no vamos a jugar uno en un momento después, se le quiere, se le quiere, insisto, cambiar la numeración de su colonia de la mía, que te refiero, tenemos que hacerlo para luego de la mía. Pero por el siguiente, por el siguiente, pues se la regresa en un dos a la de con Alfredo y la de con Eduardo. Bien, por favor. Sí, no, no vamos a... No permite. No, si se puede. Sí, la vamos a notificar. Sí, ya con eso. Ya con eso, por eso les damos más, el uso de la voz, para que ustedes les pongo en el caso, sé realmente qué es lo que pasa para poder dar la solución. ¿Verdad? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. 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 Entonces tienes que mandar oficios, los vimos en la convicción, cuando no regresas, entonces a veces... Porque nada más se te coge como... Sí, no más que yo... No, te he mandado oficios. Ajá. Como la que me... yo estaba llevando. No, porque si no, o sea, hay que decir que si yo ya me he dado la libertad de mi oficio, yo no me lo puedo dar. Tiene que ser de manera oficios. ¿Tiene que ser como este? ¿Andrea? ¿Sí? ¿Es el mismo que tiene que ser? Ese es el mismo. Ese es el de la petición de usted. Ese es nada más que se recibió su solicitud. ¿Cómo usted es un molestito? Si nosotros nos tenemos que solicitar, pero no regresas. ¿Usted tiene que ser? No se tiene que ser. No se tiene que ser. Usted tiene que ser solicitado. Yo no puedo llegar nomás a decir, déjame, dar el documento de... Yo tengo que presentar que usted me traje una solicitud, que nos vimos en la comisión, que estamos solicitando tal cosa y todo tiene que ser después. Por eso digo que no es que yo llame ahorita y devuélvanle a la señora su documento. Todo tiene que estar justificado. Y esta es la manera de transparentarlo. Usted misma aquí solicitó, solicitó con Arcelia Carranza, que es la de Contra Moría, o sea, una copia para ella. Entonces, por ejemplo, si yo no lo hago de esa manera, luego usted puede llamar y decir, no me entendieron, ¿no? Entonces yo no me concuerdo. Yo tengo que documentar todo. A ver si entendimos el asunto, o si se van a colocar de permanente. Por lo mal que, de repente, ahora ya es papelería. Pero nada más le dieron un mes porque se le acepta el uso de suelo. Entonces, Alfredo dijo que no podía cambiar el número. Tiene que ser 1.230. En la zona de 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 la zona. Así es. Así es. ¿Siente? Bien. Lo vamos a checar de verdad. ¿No? Sí. Y vamos a hacer el procedimiento de acuerdo. Y la licenciada, con respecto, le dio por un mes nada más, pero sí, sí me urge, porque por un mes como que ya casi se va a cumplir el mes. Entonces, ¿cómo va a tener cerrado si ahorita es cuando va a Puebla? Dijera de este programa, pregúnteme. ¿Qué es lo que le estoy poniendo de frente? Tiene mucho. Gente muy humilde, muy... O sea, son muy humanos y son muy útima plena gloria. Y, pues, para otras familias. Entonces, él es el que está pendiente de sus cosas. Bueno. Entonces, ¿les encargo? Sí. Sí. Nosotros lo vamos a ver. Gracias, señor. Sí. Por eso le digo que ya no es tarde, ¿a la próxima semana? Sí. Bueno. Si sale esta encargado, es un rapido. ¡Ay, yo veo! Y la siguiente. ¿Y si no, la próxima semana está? Llego con lo mío y chiquito, pero ¿a fe de fe llamamos a ser? Sí, nosotros vamos a ver. ¿B여�mento? Sí, ya estábamos las aportaciones que estamos. Sí. Quiero comentar a Lucía, lo que está haciendo el Servicio de Conocimiento, la idea es que no quede la decisión de una persona, porque la decisión es tomada, entonces esto es cierta como comisión, porque después queda que quede una persona, así como ahorita está en lo individual de cada uno, ahora te llega otra persona y lo llega. Yo lo quiero comentar, ya saliendo con un acuerdo, ahorita vamos a hablar con esto, y se van a hacer las presiones, por eso creo que Gustavo mencionaba, yo no puedo hablar y decir también, porque hay una cuestión legal, pero ahorita ya está escuchando, pero estamos aquí para firmar, haciendo esa presión. Porque una vez me comentó que una vez me dijo, no, ¿para qué tanto tiempo estando tan parejo? Porque nomás, ¿por qué han echado? No, por eso, una de esas presiones. ¿Verdad? Bueno, yo no sé, no dejo de ser franco, ¿verdad? No, ¿verdad? Como siempre tuve primer año, o sea que los niños siempre se ponen, o sea, no me conrolla, ¿verdad? Gracias. Bien, si me permiten, siendo las 14 horas con 37 minutos, vamos a continuar con esta comisión número 16, de calles, estacionamiento y nomenclatura, y retomando el punto número 3, proponerles, si están en el acuerdo, que mediante una oficina solicitemos a la Jefatura de Ordenamiento que nos dé la información de ese domicilio, si es un cambio único o si es un cambio general. Si es un cambio general, pues si lo tienen a bien, lo vamos a respetar. Si es un cambio único, nos justifique la misma Jefatura de Ordenamiento, ¿por qué nada más es admisible? Y este, y ya lo terminamos, para revisarle cuando es un número que ya tiene. ¿Les parece bien? Si, si están de acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos al punto número 4. Punto número 4. Asunto relacionado con la, nuevamente, la que haya denominado una no oficial, la hacienda, evitarle este relacionamiento a 4 o la niña. Muy bien, muchas gracias. Si ustedes recuerdan este tema, ya lo habíamos visto en la comisión pasada, que también es un asunto de ordenamiento, en el que coincidía el nombre de la hacienda en dos fraccionamientos, ¿si recuerdan? Entonces nosotros le pedimos al arquitecto Dado, que no siguiera, en cuál de los dos, o en cuál de los dos fraccionamientos, este, era donde podíamos hacer una modificación. Entonces, él nos sugiere, nos contesta mediante este oficio y nos dice, dando respuesta al oficio que le hicimos llegar, sugerimos el complemento de sufijo a la nomenclatura en la veridad local denominada la hacienda, ubicada solamente dentro del racionamiento 4 caminos en esta calle sermónica. Entonces, él nos sugiere que le pongamos la hacienda de cortes, en vez de nada más la hacienda, ¿si? Y les quiero mostrar el plano, que sería nada más este tramo y este tramo, ¿si? Realizando el oficio y el asunto, la Secretaría General nos decía que esto no pertenecía a este fraccionamiento, que no era parte del fraccionamiento mencionado, pero el mismo Alfredo nos contesta, bueno, no fue Alfredo, es Roberto, que elabora el patrimonio del telemismo, nos responde que Abobes, porque la necesidad de decir Abobes es Abobes o Abobes, entonces él nos dice que oficialmente Abobes es de la avenida calle de las Montudas hacia esta parte, es Abobes, entonces estas son, es Cajada, había Cajadas, entonces nos dice que esta parte también corresponde a la Cajadas, ¿Por qué es el impreso? ¿A dónde se saca? Por sacarlas Entonces, Arturo nos dice ¿Qué es? Es que aquí no se sienta como test, ¿no? No, no, no se pierde Y aquí sería hacienda de cortes para que no coincidan los dos las dos caídas con el mismo modo Entonces, ¿están de acuerdo? Me acuerdo Muy bien, muchas gracias Y bueno, como ya lo habíamos visto desde la otra Raúl, nada más lo habíamos determinado Aquí está Bien, me voy al punto número 5 Punto número 5 Punto número 5 Asunto relacionado con la Nomenclatura de la Vida de Arruinada actualmente con la Vida de Cacarandas a la altura de la intersección con el Instituto que tiene Gonzalo de Lima en el pertenimiento Bosques de Gala Este es otro de los dos pendientes que teníamos que no habíamos resuelto si le poníamos Cacarandas Poniente Cacarandas Black ¿Sí? Entonces, es lo que nos responde la cargadura de Arruinamiento Dicen la cual solicita analicemos la realidad de asignar una actualización de la Nomenclatura de la Vida de Distrital denominada Avenida Cacarandas Nosotros proponíamos que en lugar de Cacarandas, Oriente o Poniente que al altar con quemada de Puerta Vieja a la Coca se llamara si se pudiera llamar el Instituto de Feria González Luna porque esto va a conectar dice Entonces, esto es requerido para solucionar situaciones inadecuadas a la numeración oficial en el tramo a partir de su intercensión por el circuito de Feria González en el pertenimiento Bosques de Gala y continuando al sur, Oriente en el pertenimiento cuatro caminos en esta cabezada municipal la propuesta de la Nomenclatura para esta realidad que se ha considerado sugerir por parte de esta cargadura a mi cargo de siguiente manera que a Cacarandas Poniente entonces no nos da la opción de manejar el circuito de Feria González Luna pero es una sugerencia y si se le informa que esta Nomenclatura mantendrá comprensión con la zona por lo que esta Nomenclatura no tiene algunos instrumentos entonces eso es lo que ellos nos proponen obviamente la necesidad de Nomenclatura que se sea Cacarandas nada más por mí si nos está bien me interesa a vos y de la gasolinera a la grantera japónica va a haber algunos productos también ah la de Puerto Rija es la de Puerto Rija nosotros estamos creyendo que hay un proyecto si yo también eso sería bueno no sé cosa no yo creo que por esto no estamos solucionando nada no no es 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 no 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 se no 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 así no no Acá no tiene caso de cambiar una monolita o un solo. No sé si ya está la monolita. Ah, mejor si practicamos con Francisco Réminos, pero es que no sería para eso. La monolita ya exista, que no haya continuidad en el circuito. Y eso es como más fuente. ¿Entonces la idea de que se vuelvan a quedar contigo? Sí. ¿O sea, para qué vamos a ponerse poniente, como tú dices? No estamos solucionando nada. No. Creo yo también. ¿Les parece si mejor nos traemos el plan de desarrollo y lo realizamos aquí? No, o directamente por el de variación de los tiempos. No, creo que aquí y que venga Alfredo. Que venga Alfredo y los estamos. Sí, mejor. Entonces, ¿les parece bien? Sí. ¿Los estamos para este asunto? Sí. ¿Están de acuerdo? A ver. ¿Y que no responde, pero? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Asunto del atendente. Del atendente, nomás hay que invitar a Alfredo a la siguiente sesión de la comisión para continuar. ¿Está bien? Pues vamos al número 6. Punto número 6. Asunto relacionado a toda la momentatura de la calle ubicada a las tardas de la variedad y agilidad. Amado, mi amor, te lo sé aquí en un trabajo que le diría a tu deseo. Manuel Cámez de Madrid, suena. ¿Muy bien? Sí. ¿Está bien? Es que no me coincidió, creo que le dio la existencia. Muy bien. ¿Dónde viste? Sí, es que ya volvimos, ¿por qué me lo volvieron a poner? ¿Se viste? Es la de la madonna de Alfonso, ¿dónde está Alfonso? Es la que donde está Alfonso, hubo esa calle. ¿Es el cuarto? Sí. No, 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 es la que tiene la placa de San Alfonso. Tiene las placas que dice San Alfonso y las personas de la norma pues dicen que es de Alfonso, y las placas que están ahí son de Alfonso y eso es lo que estamos vivos. Pero ahora lo que están pidiendo, o sea, las placas que están ahí ya están de Alfonso y las personas no hicieron que es de Alfonso, porque las placas que están denominados están de Alfonso. ¿Pero realmente debe de ser como de un de Alfonso? ¿Quieres que no sea una aclaración? Sí, yo creo, porque, de hecho ya habíamos visto este punto ¿Y qué ha dicho el botón de la foto? Sí, que se quedara como fuera de la foto Sí ¿Y no sale el foto? Lo que pasa, bueno, es que ya existe José Clemente Orozco Mira, es esta Entonces es como una privadita Oh, ya está Es como una privada ¿Están pidiendo que sea José? Que sea San José? Ya hemos acordado que fuera privada ¿Privada? ¿Privada José Clemente Orozco? Ah, en el exilio Sí O están pidiendo que sea San Alfonso por las placas ¿Eh? O están pidiendo que sea San Alfonso por las placas No sé, no sé la petición que... Sí, pero a mí quedó bueno que iba a ser privada Sí Sí Sí, escribí Y aquí dice Dice, San Alfonso, privada José Clemente Orozco Existen cuentas previales de las dos formas Existe una placa Nomengratura con el nombre de San Alfonso físicamente O sea, ahí dice San Alfonso Bueno, pues eso no es No, que la cambiamos de nomengratura ¿Viste que vamos cambiando? Claro, claro, claro Sí Y dice que hay las dos opciones Entonces, por la disposición Eh... De esto... De aseño... En la sesión pasada acordamos asignar el nombre de privada José Clemente Orozco A la realidad en cada parte de la calle Mauna Orozco Exactamente Entonces, pues que se quiten las placas que están Mauna Orozco Exactamente Y, de hecho, pues las calles son amarroneros, José Clemente Orozco O sea, si el San Alfonso no va a poner contexto No, no, no De los escritores, que son los que dominan por la lamentación de las fuerzas Sí Entonces, si quieren nada más, ponemos que ese punto ya estaba citado Sí ¿En qué sesión es? ¿En el acta qué? ¿En qué sesión es? Esa es la sesión número 15 ¿De la entrevista? Del 7 de agosto del 15 ¿Cómo estás? Sí, entonces... ¿A dónde está el valor? A 7 Te voy a... Si quieres abrir un papel ¿Puedo? 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 Mi gorgeous Gracias A mí ¿Por qué? Muy bien Adelante, licenciado, si tiene sus puntos. ¿Algo al respecto? Bueno, más que para mí no considera, pues creo que la primera tipografía lo manifiesta. ¿Eso que es a la moto, perdón? Exactamente. Y la persona que lo solicitó, la primera junta administrativa, el contador de los primeros, así es, ellos viven ahí, están pidiendo el espacio enfrente. Nosotros estuvimos monitoreando el interés de horario y la verdad que cuando pasamos, cuando vemos, prácticamente está el espacio y requiere como exclusivo. No. Sí, yo siento que desde ese punto de vista, no habrá cuantas personas ocuparían un espacio en una milla, pues prácticamente no. No. Que, por cierto, en este tema nos surgió la duda la vez pasada. Ya ves que hay muchas peticiones que mes por mes nos piden respecto a eso. Y surgieron algunas dudas la vez pasada, dos en específico. Una, este, ¿por qué no poner cuando se autorice algún espacio, no nomás de tráfico, sino de carga y descarga, ¿por qué no ponerlo cuando lo policemos buscando la esquina, o sea, lo más a la esquina posible? ¿Por qué? Para evitar ese tipo de situaciones. Si es carga y descarga, y si es para personas con alguna desaparidad, pues es para todo el mundo que tenga que estacionarse en ese espacio. No solamente para el que está solicitando, o al que vive, a donde afuera de donde me juntaron, ¿no? Y lo otro, preguntarte, yo he visto, obvio, algunos espacios para, algunos que acudan para personas con esa espacidad, donde los espacios, pero también he visto otros espacios, donde pide un número, incluso, pues se han acercado personas conmigo y me dicen, oye, Chacho, en este domicilio en particular, tiene un número, y cuando yo me estaciono allí, y tengo el logotipo de, de que tengo una discapacidad, sale alguien de la casa, o del negocio, y me regaña y me grita, y me dicen, no, porque es para la persona que vive aquí, y, platicamos eso, ¿no? De cómo viene el reglamento en ese sentido. Bien, en este caso, porque no, el análisis, si se hace, por parte de nosotros, y los, en específico, los cargos y cargas, y procuramos, que no sea exclusivo para nuestro negocio, por lo regular, así tratamos de ponerle un regal estratégico, que beneficie a los hombres o más negocios, que quede ya sea en la esquina, o a media cuadra, para que todos lo puedan utilizar, con un presupuesto, lo que señala, nosotros no lo damos, como no los autorizamos, los particulares, en ningún momento, los policitamos, tampoco, entonces, de manera clandestina, lo están haciendo, que, hace unos días, o aproximadamente un mes, detectamos a una persona, con una camioneta, sin recorrer, los localizamientos, a los particulares, de hecho, ya no sabía nuestro reporte, y no digo que esta persona, no lo sea, lo está haciendo, nosotros ahorita, no tenemos, la pintura necesaria, para borrar, todos los procesos, que de manera, clandestina, están surgiendo, le llamamos la atención, a nuestra persona, de la persona, la secretana, de hacer que se, últimamente, dentro vimos, en el lugar, balizando, tenemos, el permiso, de la identificación, de esta persona, para si, de alguna manera, hay una respuesta, por parte de ustedes, por parte de la publicación, por parte de nosotros, como ayuntamiento, porque si, todos esos, que ustedes han visto, que están a media cuadra, y en casas, particulares, precisamente, esta persona, no lo han hecho, y no hay alguna acción, que no hay, la gente también, que nos diga, siendo algo ilegal, pues así, táctico, de esa manera, lo que procede, en su momento, sería invitar, a que los pobres, no hay una acción, y si hace caso, no hizo eso, pues por parte de nosotros, como ayuntamiento, ¿correcto? Y son, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? son 75 pasos, los que se tienen, autorizados por parte de la dirección, en el caso de, no sé si en algún momento, se hicieron llevar las copias, de los pasos, autorizados, para personas con discapacidad, que son 75, si yo no puedo estudiar, de esos pasos, y la persona, le va a ayudar a la persona. De hecho, de hecho, yo, la aportación voy a subir, es, que conservamos a aquellos, si la persona, padezó algo, pero que conservamos, porque el espacio, no es exclusivo, para la persona, no es pasión en el que está, sino es un servicio. Pero, desafortunadamente, la gente va a dar, con su signo, ese es el problema. Si no, hay que buscar, y hay que acomodar a aquellos, por ejemplo, ya con el censo que obtengan, que esta familia ya no lo ocupa, en esa avenida, o en esa calle, ese pacto uno, vámonos lo digan, o sea, como de servicio, pero ya dejarlo, un poco exclusivo a la familia. Ok, de esa calle, esta persona con el censo, que ustedes tengan, esa familia ya no lo necesita, porque, cuando su otro pidió, que se tomó la familia, pero sí, sí, yo creo que también, con el servicio, poder, dar, sí, dar el servicio, y decir, bueno, a lo mejor, ya no, vamos a aplicarlo, lo aplicamos a un espacio, donde la ciudad, en general, está cortado, y el individuo debidamente, bueno, es el uso, o sea, es el mismo espacio, porque también, nuestra realidad, no nos dan, entonces, si, yo, si, en ese sentido, sí, hacer el censo, y que ya no lo ocupa, sino de la portada, se reubica, y además, pero que ya no sea exclusivo, sino para el portador, exactamente, o sea, yo estoy en esa presidencia, si, portada, se lo ocupé, tres horas, porque ahí está el vehículo identificado, y para eso, ese es el espacio, y reportar los que tienen, número, el plan, o algo, porque no lo ha tratado, el municipio, así es, bien, entonces, les parece eso, lo que hemos abordado, es que no hay explicación, no hay, están de acuerdo, en que se apruebe, están en desacuerdo, en que sea, en un espacio exclusivo, de, muchas gracias, entonces, nos vamos al punto, número ocho, punto número ocho, solicitud, licenciado, Alejandro, su plan, no soy director, de movilidad, y el municipio municipal, que, antes de ustedes, permite la presencia, de los ciudadanos, de Orlando Ataca, de Carolina, que, en el día, del ejercicio, 25, de Orlando Ataca, de Carolina, y el municipio, por ciudadano, de los ciudadanos, de los ciudadanos, de la ciudad municipal, de la ciudad municipal, y de la ciudad de la ciudad, van a pintar, mientras no se les invita, para personas con discapacidad, como el de Francisco, el de Madero, 1187, en el centro de la ciudad municipal. Sí, muy bien. Pues, en esta misma situación, prácticamente, es la misma situación, vemos que, el espacio que tiene, prácticamente, sería un dispositivo, está en las mismas condiciones, lo estuvimos checando, y el espacio, si se fijan, las tres veces que tuvimos, se estuvo solo, tienen, cuentan con un portón, bastante amplio, como para, si en caso, que estuviera ocupado, como ve la fotografía, este espacio, se cae la puerta, pueden utilizarse, coche de detalles, así mismo. O sea, la finca, está bastante grande, tiene bastante espacio, es una calle, en donde no tiene, mucha influencia vehicular, como para pedir un espacio, también particular. ¿Quién está, a favor de darle, el espacio? ¿Quién está en control? Muchas gracias. Pasamos al punto número 9. El punto número 9, el señor licenciado, Alejandro, señor Alvaro, y el director de Podería, de la Administración, quien a su vez, permite la atención licenciada, la tercera, Ricardo C, encargado de las acciones públicas, al licenciado, señor Alvaro, y me pido, esta noche, este momento, a favor de la discapacidad, que lo voy a buscar. Gracias. 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 De hecho, perdónen, debería tener un espacio interior. ¿Cómo es? Dos espacios. ¿Dos espacios? Así es. De hecho, la norma así lo marca. Si los edificios, los espacios públicos y privados con estacionamiento interno o en la vía pública deberán señalar dos cartones de estacionamiento con el mismo o del símbolo internacional. Ah, pues ahí se ha hablado de eso en base a la típica de organizaciones. Si nos permite leer el artículo. Sí, para que se lo vea ahí. Sí, de la norma. Muchísimas gracias. En el oficio. ¿Tú estás de acuerdo en que se leen? Sí. Yo me atento por muchos intereses, pero si usted es de acuerdo en que se leen a la norma. A mí. Bien, gracias. Muchas gracias. Perfecto. Sí, entonces le prestamos un oficio con esa... De hecho, el de la mujer que haga. Tenemos un oficio. Muchas gracias, entonces vamos al punto número 10. Punto número 10. Sucedor de licenciada, dejamos en una bolsa de electrónicos directos municipal. Quien hace, a su vez, que le permite la presión del ciudadano, el de Gustavo Montes Padras, delegado municipal de San José de Gracia. En el indicio 1. электrónico no, guión. A los subtítulos de la G田 they do notronico. Y así es. Sí, curiosamente. ¿Están solicitando volados en esta esquina donde está una piedra que por cierto tapa prácticamente un cuadrado? Yo tengo una pregunta, los otros volados que autorizamos venían un diseño específico, un material específico, mi pregunta es si se respetó eso. ¿A la hora de colocar o una típica información? ¿Tú podrán hacer un poste o una línea? Pero aquí ya tenía el antecedente que había ido así. Sí, se estaba disparatando desde allí. De hecho debe retirar esta piedra. Ah, ahora está la petición esta. No solamente no se autorizan volados, sino de venir y se utilizan piedras. ¿Qué crees? ¿Tú podrán hacer un poste o un poste o un poste o un poste? ¿Sí? ¿Para subir el tanto? Sí, por falta de... ¿Y aquí se fijaron con el batizamiento? ¿Dimero batizado? Sí, que no se ve tan bien... O sea, no te voy a apoyar, no te voy a superar, te voy a pintar... Lo que manifiesta Ciudadanos desde que... Es la última calle. Manifiestas que pasan en esto con Ciudadanos. Que dan vueltas, muy léxicos. Por eso, los largos. De hecho, nosotros andamos en el público. Ya también a nosotros. Sí. Sí, y el problema es que si a uno sí... ¿Cómo es el requerido? Sí. O sea, a uno sí... ¿No se va a tener para la esquina en mi casa? Sí. Yo, si les parece bien, yo apoyo esa propuesta. Que son tres cosas. Una es... No se autoriza, lo juramos en esta esquina. Pero sí. ¿Es la tira, la tira? Y el maestro. Sí. ¿Les parece bien? ¿Tení que te da así? Sí. ¿Está correcto? Muy bien. Muchas gracias. Vamos al punto número 11. A la vez, solicitud del licenciado Alejandro Soliano Rosas, director del Movilidad del Tránsito Municipal, quien, a su vez, permite la petición de los vecinos de la comunidad, haciendo los dos veces, y fraccionalmente darlo para instalar señalética y los remodelos de diversidad en la calle de Santa Rosa, en sus conclusiones a la calle de desarrollo de este mes, y sobre la calle de tránsito de la ciudad, y el tránsito de la ciudad, y el tránsito de la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Eh, licenciado, antes de que nos explique esto, ¿no ha venido ya una solicitud? Sí, ¿verdad? Porque, de hecho, bueno, lo menciono porque de parte de Secretaría en particular me han estado decidiendo que no habíamos hecho nada más en la copota, que querían un... como una respuesta a la petición que se había hecho, y yo acabo de firmar un oficio donde yo iba a solicitar que me dijera que ya vas a salir. De hecho, ya le pedía a nuestro secretario de la sala de regidoras que elimine el oficio porque ya no trae usted aquí el asunto. Entonces, no sé si... En este caso, eh, la petición, él lo subió directamente aquí arriba, no más abajo como nosotros nunca llegó. Y, este, y, este, y hasta después nos venimos dando cuenta de que, porque, nunca, nosotros a la mano no hubo. Y, nada más, este, comentaba al regidor, eh, el goberto, eh, ya vendía fotos en donde una de las peticiones ya se llevó a cabo, la provocación de la señora que está que va solicitando. Ya se instaló hoy en la mañana. Con los topes, pues, sí, a nosotros nos compete hacer la petición a obras públicas para que se le haya seguimiento a través de ellos. Y eso sería lo que están solicitando, nada más, que no vimos ya la cantidad de topes que nos solicitan, que son cuatro. No. Este, son dos, porque, en un momento, nosotros nos instalamos. Excelente. Y, bueno, y le agradecemos a esos, a los que no... Sí, sí, no, pues, donde no... Usted debe... Donde no debe de haber. Sí, de hecho, el acuerdo en el artículo 13, eh, 16, insisto, de, de reglamento estatal, de sumificación, que a la letra dice, eh, los dispositivos, que se adicionen sobre la superficie o rodamiento, como reductores de velocidad, ya sea por topes o vibradores, deberán sujetarse a las siguientes condiciones. Ubicación de los topes, colocada en áreas próximas a los lugares de alta concentración de atones, como escuelas, templos, centros comerciales y similares. Sí, que es en donde se deben de, de implementar los topes. No, que nosotros en ocasiones estamos viendo las condiciones del año, que porque la vía es rápida y quiere un toque anexecuado. Si hay una norma, ahí hay donde se... Donde se deben de... Donde se deben de... Donde sí se deben de... Muy bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues, nos vamos al punto número 12. ¿Cuánto número? El punto número 12 es el punto de varios. ¿Valido? No. No. Muchas gracias. Sí, yo sí quiero hacer una observación que... Si los diputados hicieron, que se están en la... Por lo que hablé de las... Por lo que hablé de las... Por lo que... Por lo que... ¿Quieres decir, por lo que hablamos? Sí. Nomás un detalle... De... Que no les estaban colocando el... Algunas al código postal, ¿verdad? El código postal, y a otras estaban mal el código postal. Se regresaron algunas placas, ya las... Ah. Estaban poniendo... Y... Quiero hacer una mención... De hecho, lo que hablé de la policía... Eh... Porque salió la... Por ejemplo... Me voy a poner San Martín, de ejemplo. Estaban colocando solamente en un lado. Entonces, empezaba a llamar la atención... ¿Por qué nomás en un lado? Y la otra a hacerlo, ¿no? Entonces, me explicaban que... Nos están colocando las placas. Que... Los cuatro ordenadores... Eh... Dicen... Yo te voy a tomar... Eh... 50 placas, pero en un tanqueño. Entonces... Hay quien... Obviamente... La mayoría de la gente quiere hacer... ¿No? Eh... Obviamente... Hay cuatro patrocinadores... Para nombrar la misma habilidad... Y... Dicen... Bueno, pues vamos a Santiago... A hacer los patrocinadores... Entonces, colocamos en un lado... El patrocinador... Y luego colocamos... El patrocinador... Si hay algo... Y les hagas mención... Porque luego... No hay quien diga... Oye... Cambiaron la placa... Esta y esta, ¿no? Y entonces... Tomás... Para que estemos en el... ¿Y qué tal la realidad? No hay quien diga... No hay quien diga... No hay quien diga... De igual manera... Se está llevando... Eh... Nos preguntaba... Un reporte... Sí... De cuáles sí hay... Cuáles no... Y... Para tener un conteo... Al final de... Sí... Cuántas... Se podía... Al final de... Cuántas... No estaba en el lugar... Si lo tenemos por fecha... Y... Perfecto... Ya es un movimiento... Ahí se ve... Muchas gracias... Si me ocurre otro punto... Vale... Eh... Les agradezco mucho... Pasamos al grupo... El grupo... Bien... Siendo las 15 horas... Con 08 minutos... Vamos... Digulamos por terminada... Esta sesión número 16... De la Comisión de Energía... Estacionamiento... En la altura... 27 de agosto... Muchas gracias... Adiós...